El candidato a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, Pedro Toquero Gutiérrez, anunció que luego de pláticas que sostuvo con el panista Jorge Salúm del Palacio, éste decidió sumarse a su planilla. Bueno, mire, yo, bueno, antes que nada, bueno, Jorge y yo hemos tenido siempre, siempre muy buena amistad, una muy buena relación de respeto y la verdad es que siempre estuvimos platicando con él, pues a lo mejor se encontraba en un estado un poco de desánimo por las cosas políticas que pasaron, pero finalmente, bueno, ayer dijo, ayer lo manifestó en los medios y eso pues a nosotros nos da mucho, mucho gusto y la verdad es que le da un punto más a este proyecto, un punto muy importante más a este proyecto que hoy estamos representando y todos lo sabemos por el liderazgo que representa en la capital, más bien dicho, Jorge Salúm. Para Análisis Político, Mario Alberto Contreras.